Un compromiso de Gobernador Gustavo Bardet de eximir el pago del impuesto inmobiliario rural a aquellos propietarios que se han visto perjudicados con las inclemencias climáticas, sobre todo de la sequía, así que bueno, tuvo media sanción en el Senado la semana siguiente, lo tratamos rápidamente aquí, así que hoy va a estar finalmente la ley sancionada y después cada propietario deberá cumplir con los requisitos de la acreditación de su perjuicio y la provincia rápidamente se va a hacer cargo de cumplir con lo que establece la ley, que es no cobrar el impuesto inmobiliario rural, que si bien la provincia con esto se desfinancia, pero sabemos que es un alivio más para nuestros productores, que son muchos en la provincia. ¿Qué otros proyectos centrales se van a trabajar en la sesión de hoy? Bueno, también se le va a dar media sanción a un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo entre el Ejecutivo y aquí la Cámara de Diputados, especialmente el diputado Néstor Loyo, referido a la promoción industrial, es decir, va a haber muchas facilidades y beneficios a aquellas industrias que se radiquen en Entre Ríos, nuevas, pero también a aquellas que ya están radicadas aquí, que amplíen su capital o amplíen la contratación de personal, eso obviamente una vez que esté la ley sancionada se deberá trabajar con el Ministerio de Producción. Es una ley en la que me he involucrado que tiene que ver con disminuir el pago de las alícuotas que los hoteleros, los gastronómicos, los hoteleros, perdón, fundamentalmente, y también los dueños de sanatorios tengan que abonar en lo que respecta al impuesto inmobiliario. Hoy tenemos uno entre los temas importantes, es trabajar sobre la emergencia para poder condonar el inmobiliario provincial a todos aquellos que han sido afectados en la provincia, que son muchos los productores agropecuarios y las distintas actividades agropecuarias. Eso por un lado, así que hoy le estaríamos dando la sanción porque ya pasamos por labor parlamentaria, así que tendríamos comprometida la tabla para poder darle su aprobación hoy. Lo mismo con otros dos proyectos que también tienen que ver con alivios fiscales. Uno para que viene en comisión, que se trabajó con las entidades que tiene que ver con todas y con la gente de ATER, que tiene que ver con todo lo que es alivio para la cadena hotelera, para lo que es clínicas y sanatorios, donde también se le va a dar un régimen especial para sus impuestos inmobiliarios. En el caso de los productores, ¿a qué porcentaje de productores o de trabajadores de este sector son alcanzados aquí en la provincia? Bueno, indudablemente todo este tipo de leyes después tiene su complementación en la cual ellos tendrán que presentar dentro de la reglamentación la documentación para justificarse la emergencia, que sabemos que la provincia de Entre Ríos es uno de los lugares del país que más ha afectado y uno que conoce el sector sabe que es muy lógico el proyecto, es muy necesario para los productores, que los productores están muy organizados también en lo que es la parte contable para poder hacer estos trámites y rápidamente poder acceder a esos impuestos que todavía no le han llegado en función de esto que estamos previendo para llevar un alivio.